el ingeniero gerardo pais confirma lo que no muchos queríamos escuchar el director técnico de cómo juega la pelotita la sub 20 seguirá siendo el mismo te lo cuento todo aquí déjame tu like tu comentario tu suscripción y mi gente comenzamos para la mayoría de nosotros uno de los grandes culpables de que la sub 20 no haya podido anotar ni un gol de que no haya podido pasar de fase de grupos y de que incluso esta participación haya sido peor a la del 2011 en categoría sub 20 en este mundial fue de rafael loredo para muchos de nosotros hace unas horas o unos días la federación nacional iba a tomar cartas en el asunto así como por ejemplo se tomaron cartas cuando amarini villatorro no pudo clasificar a copa oro después de ese repechaje y lo echaron al día siguiente pero las cartas que tomó federación nacional son distintas a lo que nosotros esperábamos el día de ayer el ingeniero gerardo pais y todo el cuerpo técnico arriba del aeropuerto veniendo desde argentina y la realidad es que el ingeniero pais deja entrever una bomba una bombita como lo quieran ver y es que se le pregunta y se le cuestiona qué es lo que va a pasar con el técnico rafael loredo lo que país responde es lo siguiente si va a continuar rafael loredo no hay ningún cambio de ningún cuerpo técnico lo que nos esperábamos o lo que no nos esperábamos realmente lo respondió de una forma escueta y precisa el ingeniero gerardo pais repito si va a continuar rafael loredo no hay ningún cambio de ningún cuerpo técnico a pesar de los malos resultados de que se decía que arquimides ordoñez y él tenía una mala relación a pesar de que dejó a jugadores fuera como solórzano que realmente demostró tener calidad y que no sabemos qué hubiera pasado con él en el campo posiblemente nada o posiblemente algo más pues rafael loredo se mantiene dentro del cuerpo técnico de la selección sub 20 mis impresiones y mis conclusiones son un poco distintas a las que tendría alguien que está contento básicamente yo con esta decisión no me encuentro totalmente satisfecho porque yo creo que uno de los grandes culpables de que selección sub 20 haya tenido un mal desempeño para mí es loredo creo que se equivocó en los 11 creo que se equivocó en la posición de arquimides ordoñez creo que hay jugadores que pudieron hacer las cosas diferentes y no les dio los minutos necesarios y está bien todos somos humanos pero no te puedes equivocar en un sub 20 siento siento que si de mí hubiera dependido quizá algo más hubiera pasado pero no depende ni de mí ni de ti ni de quien está viendo este vídeo al día siguiente ni quien lo verá en un año no depende de nadie depende de las decisiones que se tomen dentro de la fedefut pero sí rafael loredo continúa y aprovechando que continúa rafael loredo yo como aficionado guatemalteco como aficionado a selección nacional a mi país al único equipo por el cual yo dejo la vida que es mi selección realmente yo espero que ahora sí se le den incluso más fogueos más material más recursos porque yo no considero a loredo un mal técnico ojo no considero un mal técnico a loredo simple y sencillamente creo que no tuvo su mejor participación en este sub 20 ahora que se le ratifica ahora que se le sigue dando la continuidad al proyecto ojalá ojalá y espero se le den aún más materiales más herramientas más fogueos más legionarios más minutos a los jóvenes que están en liga nacional para que él pueda tener una selección más nutrida y que podamos repetir esto o por lo menos volver a repetir un gran paso en cualquier competición a la que vayamos de ahora en adelante con esta sub 20 y con los jugadores que poco a poco se irán sumando ahora bien estas son mis conclusiones qué es lo que piensas tú qué es lo que crees déjame en los comentarios y mi gente nos vemos hasta la próxima